Soy Martín Guillén del Proyecto Quichariña y estoy emocionado de compartir con ustedes mi aventura por el corazón de los Andes peruanos. Acompáñenme mientras exploramos senderos remotos, historias fascinantes, lugares únicos y sumergirnos en la impresionante belleza natural de la región huacabélica. Prepárense para ser cautivados por Yotje, una fortaleza fortificada con rol defensivo construido por los aguerridos chancas, considerada como un poderoso pucará. La provincia de Churcampa conocida por su rica historia y hermosos paisajes, alberga uno de los tesoros arqueológicos más importantes en la región huacabélica, hablamos de la ciudadela de Yotje. Ubicado en el centro poblado de Huelijay, en el distrito y provincia de Churcampa, departamento de huacabélica, este increíble lugar se encuentra a una altitud aproximada de 3.750 metros sobre el nivel del mar, brindándonos vistas impresionantes de los paisajes andinos. Yotje es un centro arqueológico de gran riqueza cultural. Aquí podremos sumergirnos en la historia y conocer más sobre la civilización que habitó estas tierras en tiempos pasados. Es asombroso pensar de cómo vivían, trabajaban y se relacionaban nuestros antepasados. Lo mejor de todo es que Yotje está a tan solo 45 minutos de la ciudad de Churcampa. Es un viaje corto y accesible para todos aquellos que deseen explorar este tesoro arqueológico. Además, durante el trayecto podrás disfrutar de la belleza de la naturaleza que rodea esta zona. ¿Y siempre es bueno el cigarro y la coquita? Sí. ¿Por qué siempre es bueno? En Paga también es de coquita, traguito y cigarrito. ¿Eso es para que no te choque? Para que pague el cierre o si no, lo que hace daño a la gente. La ciudadela de Yotje se encuentra en lo más alto de una colina, rodeada por imponentes murallas de piedra. Estas murallas construidas por los antiguos chancas que protegían la ciudadela de Torungana, posiblemente una de las capitales de la confederación chanca. Yotje fue un pucara estratégico para los chancas. Desde aquí tenían una vista panorámica de los alrededores y podían anticipar los movimientos de sus enemigos. Además, su ubicación en las alturas les proporcionaba una ventaja defensiva significativa frente a sus enemigos. Acabamos de ver un venado. Desde lo más alto de la ciudadela de Yotje se puede disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la provincia de Churcampa. Es fácil imaginar cómo los chancas aprovechaban esta posición privilegiada para proteger su territorio y su cultura. Los detalles arquitectónicos del Yotje revelan la habilidad y el arte de los antiguos chancas. Las piedras talladas con precisión encajan perfectamente mostrando la destreza de los constructores de esta ciudadela. La ciudadela de Yotje es un testimonio del legado dejado por los chancas en la provincia de Churcampa. Su importancia histórica y su belleza arquitectónica nos invitan a explorar y aprender sobre la fascinante civilización de los antiguos chancas. Son lugares que no han sido explorados en la teoría y sería bueno que de pronto las autoridades locales, provinciales y regionales puedan rescatar estos espacios arqueológicos de gran valor histórico para la región y para la provincia. A medida que exploramos los restos arqueológicos del Yotje podemos apreciar la planificación y la ingeniería avanzada utilizada en su construcción. Las calles estrechas, sus casas y las plazas centrales nos transportan a tiempos pasados cuando esta ciudadela era epicentro de la vida chanca. En una investigación sobre la problemática del intermedio tardío en Ayacucho, desde la perspectiva de Wanta por Julio Valdés del 2003 y 2015, este autor asegura que la caída de los Wari trajo consigo un periodo de inestabilidad política, generando que las poblaciones locales ocupen la cima de los cerros con fines defensivos y con el paso de los años formaron parte de la Confederación Chanca. Este arqueólogo ha identificado numerosos sitios arqueológicos en la provincia de Wanta, Cobamba y Chocamba, entre los que figuran Molinuyo, Piruruyo y Torongana. En Torongana describe que fue una fortaleza amurallada con más de 300 recintos circulares de 5 a 7 metros de diámetro, con pocos patios asociados y con murallas al lado suroeste. Así también encontró otros sitios arqueológicos como Tunapuquio, Vacaorjo, Dinyaj, Unaj, Neopayajta. Nuestra identidad cultural es lo que nos hace únicos como pueblo. Es un tesoro invaluable que debemos preservar y transmitir a las futuras generaciones. Nuestros centros arqueológicos olvidados son testimonios vivos de nuestro pasado, de las civilizaciones que nos precedieron y de las historias que nos han moldeado como sociedad. Señalar que es importante cuidar y preservar nuestros sitios arqueológicos. Estos lugares son tesoros históricos y culturales que nos conectan con nuestras raíces y nos permiten entender mejor nuestro pasado. Nuestra identidad cultural es un tesoro de la comunidad indígena de Huayra. Estamos en Lhotre, en Corraloncitos, vengan pues, por favor a conocer a esta parte, se llama Lhotre. Victoriano Aguilar Vargas. ¿En qué lugar nos encontramos ahora? Ahora estamos, actualmente estamos en Lhotre. Lhotre, pertenece a... A Huayrae. A la comunidad indígena de Huayra. Los chancas fueron una antigua civilización que habitó en la región central de los Andes peruanos, específicamente en la zona de Apurima, Huancabelica y Ayacucho. Esta cultura se desarrolló en el siglo XV d.C. Los chancas se destacaron por ser una civilización guerrera y valiente. Se enfrentaron al poderoso Imperio Inca y resistieron sus avances durante un largo periodo de tiempo. Su valentía y feroz independencia los convirtieron en una fuerza formidable. También tuvieron logros significativos en el campo de la arquitectura, la artesanía, construyeron fortalezas y ciudades amuralladas. También desarrollaron una destacada cerámica, tejidos y orfebrería, demostrando su destreza en diversas formas del arte. Quiero aprovechar este momento para expresar mi más sincero agradecimiento a una persona muy especial. Victoriano Aguilar Vargas, un compoblano del Centro Poblado de Huayjai, quien ha sido nuestro guía en el increíble recorrido para conocer Yod-He, y ha hecho de esta experiencia algo verdaderamente inolvidable. Pero no solo eso, también quiero destacar la amabilidad y hospitalidad de la gente de Huayjai, quienes nos han recibido con los brazos abiertos desde el primer momento en el que llegamos. Nos hemos sentido como en casa, gracias por su calidez y generosidad. Quiero tomar un momento para expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber visitado nuestro canal de YouTube, y por haber disfrutado de la emocionante aventura de visitar el Centro Arqueológico de Yod-He. También queremos agradecer por compartir nuestro video con tus amigos y familiares. Su ayuda en la difusión de nuestro canal nos permitirá llegar a más personas interesadas en descubrir y valorar nuestro patrimonio cultural.